Ritmo y Romanticismo al sonar de la tambora Los más grandes están aquí La música se impone Agudiza tus sentidos Banda Carnaval 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 Carnaval Banda 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 Carnaval Estas cuestiones del amor es muy diferente, tan valiosa, carrillosa y opulente, que es un perfecto que me tiras con conocer. ¡Eres un perfecto sueño! Y es que eres un verdadero, seré concentrado en la cara. Y eres amada, pincha vieja e interesada, pero por mí no puede ser mucho la chingada, y no me caminará. ¡No somos niños ni viejos!